Hola amigos bibliófilos, bienvenidos a la lista con los mejores libros del año. Sí, ya estamos a finales de 2015 y todo el mundo se está dedicando a Booktube a hacer el top 10 con los libros del año que más les han gustado. Y yo también me voy a dedicar a ello, pero no voy a hacer un top 10, no, yo voy a hacer otra cosa. ¿Qué diréis? Eli, pero si tu especialidad son los top 10, ¿por qué no vas a hacer un top 10? Pues no voy a hacer un top 10 porque no me sale del co... Quiero decir, he leído como 68 libros de géneros muy diferentes y no creo que pueda puntuarlos unos por encima de otros cuando son de verdad de géneros diferentes, es que no puedo. Así que lo que he hecho es agruparlos según su género o por categorías y elegir el que más me gusta de esos grupos, más o menos como si estuviéramos en los Oscars. Vale, así, algo así. Hagámoslo como si fuera esto una ceremonia de entrega de premios, ¿vale? Los llamaremos, yo que sé, premios del hombre de la nube, por ejemplo. Así que bienvenidos a la primera ceremonia de... Un momento, un momento, esperad, esperad. Así está mejor. Bienvenidos a la primera ceremonia de entrega de los premios hombre de la nube. En primer lugar, el premio hombre de la nube a la mejor novela histórica es para la trilogía de Flavio Josefo, escrita por Leon Fosfanga. Por ser unos libros que no sólo detallan la vida de este historiador judío, sino que además nos hace una gran descripción de los problemas políticos y religiosos de la época y el gran contraste que había entre el occidente, que era Roma, y el oriente, que en este caso sería Judea, y por su gran actualidad en los problemas de hoy en día que todos podemos ver en los noticiarios. En segundo lugar, premio hombre de la nube a la mejor novela detectivesca, aquí ha habido una gran discusión y hay un premio ex equo para dos novelas, La salvación de una santa, de Keigo Higashino, y El canto del cuco, de Robert Galbraith. La primera por desarrollar un puzzle lógico perfecto, que no podrás averiguar hasta el final y que logra engancharte todo el tiempo. Sí, es peor que la primera novela del detective Galileo de este mismo escritor, que sería La devoción del sospechoso X, pero aún así es una gran novela, mientras que El canto del cuco ha sido premiada por ser una gran novela no sólo que tiene un misterio sino que además tiene un gran desarrollo de personajes y una gran profundidad psicológica en la que reside su mejor baza. Nos presenta a unos protagonistas con carisma que pueden ir desarrollándose en otros libros posteriores y al mismo tiempo su misterio sirve también para hacer ciertas críticas sociales a ciertos aspectos de la sociedad inglesa como pudieran ser los paparazzi o el mundo de la moda o de las celebrities. En cuanto al premio Hombre de la Nube al mejor thriller, se lo lleva Alex de Pierre Lemaitre por ser una gran historia que te mantiene en tensión todo el tiempo, pero sobre todo por terminar a lo grande de forma fastuosa y haciendo explotar todas aquellas pequeñas piezas que ha puesto hasta ese momento el autor. Realmente esta novela es increíble como termina, a mí me encantó como acabó, eso es acabar y por lo tanto por ser una gran historia con grandes dosis de misterio y tensión y mal rollo y no saber exactamente nunca todo lo que está pasando. Están ocurriendo cosas pero tú no sabes cuál es la razón verdadera de que ocurran, por todo ello se lleva el premio. Premio Hombre de la Nube a mejor novela de fantasía o ciencia ficción, aunque el catálogo no sea muy amplio es para El Marciano de Andy Weir. Por escribir una novela optimista y positivista sobre un superviviente en Marte al estilo de Julio Verne, muy poco psicológica, todo aventuras, toda acción, con mucho trasfondo científico y de divulgación científica y que no busca nada más. El premio Hombre de la Nube a mejor cómic o novela gráfica, aunque de nuevo el catálogo no es muy amplio es para Cuadernos Rusos de Igort, porque aún tengo pesadillas con algunas de las imágenes o más bien de los relatos que cuenta. Que si queréis saber algo sobre lo que ocurre en Chechenia es muy recomendable aunque yo advierto que después igual queréis tiraros por un balcón muy alto. Pero vamos, yo creo que merece la pena. El premio Hombre de la Nube a la mejor comedia es execuo para La tía Mame de Patrick Dennis y La juguetería errante de Edmund Crispin. La primera de ellas por ser un relato con capítulos que nos cuentan diferentes historias de la tía Mame que son todos ellos muy graciosos y además utilizando diferentes tipos de humor y La juguetería errante por mezclar un misterio detectivesco y una comedia muy loca al estilo de los hermanos Marx que es muy desternillante. Premio Hombre de la Nube a la mejor sátira social es para Ha vuelto de Timur Vermes que empieza con chistes que te hacen sonreír e incluso carcajear y luego pasa muy rápidamente al miedo y esta novela acojona de verdad. No, en serio, cuando el Front National en Francia empezó a ganar elecciones yo ahí dije, esto va a ser un libro profético o algo, en serio. Empieza que parece toda una broma pero termina dando miedo de verdad. Premio Hombre de la Nube al mejor drama ha sido al final para Del color de la leche de Nailation. Sí, porque hay dramas, no sé, que están escritos más como drama o serían mejores dramas pero este es el que me hizo llorar y por lo tanto gana. Que no está escrito realmente como un drama, pero es un drama. Y ahí va directamente a la patata. Premio Hombre de la Nube a mejor novela japonesa Aquí he hecho trampa directamente y es para Buda en el ático de Yulio Tsuka. Porque, bien sí, ella es americana pero es de ascendencia japonesa y además habla sobre estas mujeres que emigraron de Japón a Estados Unidos para casarse con japoneses. Y sí, me parece la mejor historia y entra dentro de la categoría. Así que, ala, es mi escategoris y me lo llevo. Premio Hombre de la Nube a mejor novela en lengua hispana es, después de mucha discusión conmigo mismo, Para Intemperie, de Jesús Carrasco por conseguir una historia desasosegante y universal sin coordenadas temporales ni geográficas y además por un gran uso del lenguaje y las metáforas. Premio Hombre de la Nube a mejor novela de no ficción entendiendo por tal no solo los ensayos sino también aquellos relatos que pudieran estar novelizados pero son autobiográficos o están basados en hechos reales para si esto es un hombre de Primo Levi. Sí, es un relato brutal y magistralmente escrito sobre un superviviente de Auschwitz y es una de las cosas que más me ha impactado este año si bien lo he leído hace nada, este mismo mes. Pero sí, o sea, el premio con todas las de la ley. Premio Hombre de la Nube a mejor novela de narrativa es decir, cualquier novela que no entre dentro de ningún género para Stoner de John Williams por su capacidad para hablar sobre nada. No, en serio, esta novela no va sobre nada va sobre un tipo que decide ser profesor y su vida como docente universitario. ¡Ya está! Y consigue hablarte de esto de la forma más fantástica posible y es genial, es genial. La he leído también este mes pero es que sí, o sea, tenía que ganar. Cómo este hombre consigue que un relato sobre la vida normal de una persona normal sea tan entretenido yo es que no sé cómo lo ha hecho pero es que le doy todos los premios. Y por último, un premio especial Hombre de la Nube a mejor autor revelación para Pierre Lemaître que es un autor que no conocía hasta este año me he leído dos novelas suyas dos thrillers que me han encantado son entretenidísimos me tuvieron en tensión todo el tiempo tienen giros que, bueno, igual a algunos se lo esperan pero yo realmente a mí me cogieron bastante por sorpresa sobre todo el de Alex y yo creo que voy a leer cualquier thriller que este hombre escriba a partir de ahora porque es que me ha encantado, me ha enamorado cómo escribe este hombre esta clase de novelas que igual no es el mejor escritor del mundo, vale o igual no le gusta a todo el mundo pero es que a mí me ha gustado mucho y me ha sorprendido mucho Y ya está, con esto terminamos el repaso a este año que he de decir que ha sido un gran año para mí yo empecé este canal, no sé, para pasar un poco el rato pero luego me he encontrado a personas geniales tanto en los comentarios como en los demás booktubers todo el mundo ha sido muy amable de verdad habéis sido majos, majos, de verdad solo me he encontrado amor incluso las pequeñas objeciones que tenía la gente en realidad eran nada poca cosa y todo muy educado y sí, habéis sido fantásticos y habéis hecho que este año también y esta experiencia fueran realmente fantásticas y os lo tengo que agradecer muchas, muchas gracias así que desde aquí quiero desearos un feliz año que os lo paséis bien no hagáis nada que yo no haría, chicos y agradeciéndoos como siempre el estar ahí escuchándome y soportándome me despido hasta la próxima vez adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!